Repasamos los precios del mercado ganadero de Paraguay, donde no hemos visto modificaciones tanto en la invernada como en el abasto y la exportación. Se han sostenido las cotizaciones de la semana previa, pero vamos haciendo un repasito como para ver dónde quedan los promedios. Estos son los valores de la invernada. El macho, estos son promedios en dólares, y esto es el kilo, la hacienda en pie. Para el ternero liviano, 2 dólares, ya sea el más livianito o el de más de 180 kilos, 2,01, 1,98, para la hembra 1,78 la liviana y la más pesadita 1,68. Machos y hembras, 1,66 y 1,76, y toretones livianos de menos de 240 kilos, 1,82, y más pesados de más de 240 kilos, 1,73. Para las vacas de invernada, tenemos promedio de 1,32, la vaquillona preñada 1,58, la vaca preñada 1,33 y la pieza de cría 1,87. Pasamos ahora al mercado del consumo. El promedio en dólares para el novillo, esto sigue siendo el valor del animal en pie, 1,74, el toro 1,72, la vaca 1,59 y las vaquillonas 1,70. Y en la exportación, promedios en dólares, pero el valor de la carne en la próxima placa, 3,60 para el novillo, 3,66 para el novillo Unión Europea, 3,60 el promedio de la vaquilla, la vaquilla Unión Europea 3,65, y las vacas 3,25.